Millones de habitantes de la Ciudad de México participaron en este macrosimulacro, en medio del miedo de que se repita lo ocurrido en 2017, cuando un terremoto de magnitud 7,1 dejó centenares de muertos. El 19 de septiembre de 2017, la ciudad se vio sorprendida por un terremoto en el que murieron 369 personas y que ocurrió justo una hora después de que se realizara un simulacro para recordar el sismo de 1985. Ignacio Romero participó en el simulacro y señaló que este le trajo recuerdos de lo vivido hace 36 años. Bueno, desde el 85 me agarraron en mi casa, tenía yo mis hijos chiquitos y tuve que refugiarme en un cuarto que era más pequeño que los demás de la casa, para poderme proteger porque se tronaba todo muy feo. De acuerdo con las autoridades, tan solo en la capital participaron 6,8 millones de personas en el simulacro de este domingo. El evento, según las autoridades de protección civil, busca reforzar la cultura de la prevención y recordar los pasos que deben seguir, antes, durante y después del siniestro. Algo que agradece Angélica Colín. Antes del 85, pues no había organización, no había forma de saber cómo evacuar, en dónde evacuar, había muy poca conciencia de los peligros que tiene un sismo y a raíz de eso y de los constantes simulacros creo que sí nos ha generado cierta cultura de prevención. El objetivo que se ha trazado el gobierno es que cada año se realicen cuatro macrosimulacros para impulsar una cultura de la prevención y saber qué hacer en el momento de un sismo.